Dicen una maquina de AdWord que una maquina de AdWord, observamos que el sistema formado por ambos masas está acelerado en un 10% del valor de la aceleración de la cavidad. Esa es la aceleración. Entonces me pide la relación entre las masas, ¿vale? Vamos a llamarla esta. Masa 1 y masa 1. Vamos a suponer que la 2 es más grande que la 1, ¿vale? Me da igual. Si se está moviendo para acá, igual a fuerza. Peso 2, tensión, tensión, peso 1. Como se está moviendo para acá, voy a hacer la ecuación del 2. El 2 es P2 menos T igual a M2. Y del 1 es, como se está moviendo para acá, T menos P1. ¿Pelación qué módulo vamos a hacer con la ecuación? No sé. ¿Va a hacer reuniones con la ecuación? ¿Cómo que no sabes? ¿Cuál hay? ¿Y dónde? ¿Lo va a hacer? No sé. Creo que hay un par de los más grandes. Hay que hay telecos, ¿no? Sí. Y informáticos. Sí, yo hay informáticos. ¿Eso qué es? ¿Eso es que tenemos ahí? ¿Eso es que tenemos ahí? Fíjense lo que te gusta de Descartes. Es informática y el otro es más de cableado. Esa cable está la red. ¿Eso es lo que a ti te gusta? De informática, de redes. Todo lo tenés que estudiar, ¿eh? Bueno, P2 e M2. ¿Así no funciona por qué? P2 menos T igual a M2 por la aceleración que es 0,98. Y T menos P1. No entiendo lo que está. Si yo calculo las masas. Tengo que calcular las relaciones entre las masas, ¿vale? Voy a despejar las T y las dos. Vale, veis, quita las T de ellas. Sumo las dos. Ahora vamos a reducirlo. Por reducirlo menos, que está más buena. Fijaros que esto es 9,8. Puedo sacar factor común también, ¿no? ¿Para qué he dejado así? ¿Eh? ¿Para qué he dejado así? Como lo que he dejado así. Tengo que hacer M2 entre M1, M1 entre M2. Tengo que despejar. ¿Quéじゃあ? ¿Es un área superior? Esto lo paso aqui dividiendo. Me da 10. Para que me quede. De 10. Y yo de aquí no sé cómo nos plantea M2 para M1, M2 partido M1, que creo que va a decir muy bien. Y si quitan la C no tiene las mandas, ¿eh? Si quitan la C, en la fórmula 1 y 2 quitan la C, que no puedo quitar la C, ¿cómo que? Arriba, yo eso ya, que ir a su barrio. Es que la forma complicada, yo estoy haciendo por un tiempo. Es muy complicado, no, en forma de ecuaciones, pues reducción. Reducción, que la forma la 2, pues también, que me está en más, pero luego después hay que hacer M1, ¿no es? Si lo que haces es que saca factor común, pero al fin, m2, por 9,8, menos M1. M1, por 9,8, igual a M1, por 0,9,8, más M2, por 0,9,8, menos M1, que ha pasado. Y ahora, notas sonas. Paso el M2 aquí, me queda. M2, por 9,8, menos M2, por 0,9,8, igual a... No me cago ahí, M1 por 0,98 más M1, esto lo puedo callar, por 9,8. Y aquí me queda que 0,8 más 0,98 es por 3. Entonces, son las mismas, ¿no? 9,8 menos 0,98 es oso como sentido. M2 igual a 0,98 igual a 9,8, 10,71, M2. Y ahora ponen M1 aquí, voy a poner mejor M2 aquí. M1 partido M2 igual a 12,72 partido de 10,78. Eso es, ven con el 9 partido 11, pero vamos a ponerlo 1. Fije, vale, bien. Pero es que, la otra manera, ¿cuál es la otra manera de hacer? Si de esto es complicado. Despeja la T, despeja la T, al igual que queda esto. Y luego tiene que agrupar por M1 y por M2. No, 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 no